Hola, 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 chicas, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este subcanal, cupones gratis, espero que se encuentren súper, súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, hoy estamos aquí afuera de la tienda de Walgreens y les voy a estar compartiendo una oferta buenísima y súper, súper fácil para que ustedes la puedan realizar. Sé que la mayoría de las personas la van a poder aprovechar y pues bueno, este, le quiero dar muchísimas gracias, o mejor dicho, les quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de compartirme sus ofertas y sus, este, pues sí, todas las cositas que ustedes encuentran. Y le quiero dar gracias a Mary Marte, muchísimas gracias, ella me estuvo compartiendo una oferta buenísima, súper facilita de que ustedes pueden hacer. Y antes de comenzar, les quiero contar, esta oferta la vamos a hacer aquí en la tienda y si es que ustedes tienen algún perk de estos, de estos perks de gasta, pensé que tenía uno por aquí. Bueno, creo que me acabé todos ya. Si ustedes tienen perks que dice, gasta tanto, te dan tanto, gastas tanto, te dan tanto, vamos a poder utilizar esos perks en estas ofertas. Ustedes, entre más perks puedan utilizar tanto digital y de papel, mucho mejor. Si ustedes tienen solo digitales, bien. Si ustedes tienen solo de papel, también súper bien. Pero si no tienen perks, no se preocupen porque de todas formas, esta oferta está buenísima. Así que si es que ustedes quieren aprovecharla, pues véngase conmigo que ya les voy a enseñar cómo hacer. Y bueno, mis chicas, vámonos con todo. Como les digo, no importa si es que ustedes no tienen perks, si no tienen por aquí, ya saben dónde los podemos encontrar. Ay, no, a veces es que es una cosa con otra, pero bueno, vámonos por aquí. Voy a estarles mostrando esta oferta súper facilísima. Les digo que la gran mayoría la puede realizar siempre y cuando ustedes también se enfoquen en estos especiales. Ok, entonces, bueno, miren, vamos a empezar por lo primero. Vamos a ir nosotros a buscar estos productos de aquí, que son los productos de Neutrogena. Vamos a buscar, ya depende, ¿no?, de lo que también ustedes necesiten y ustedes también quieran comprar. Vamos a irnos, dejen y veo por acá, en este ladito, los productos que necesiten, mis chicas. Vamos a estar agarrando lo que viene siendo este producto de aquí, que es este Neutrogena. Este de aquí está por el precio aquí en la tienda de $21.99. Compras uno, recibes el otro a mitad de precio. Bueno, en esta ocasión vamos a estar llevándonos lo que viene siendo este producto, uno de estos. Depende de, tal vez en línea, esos productos estén más económicos, pero lamentablemente en línea no se puede hacer esta oferta. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar dar cuponcitos y recibir también nuestros recibos. Entonces, bueno, vamos a estar llevándonos lo que viene siendo dos productos de estos de aquí. Por el precio, como les digo, de $21.99 el primero, el segundo nos lo cobrarán a mitad de precio, que viene siendo la cantidad de $21.99. El otro a mitad de precio, $10.99. Así que por los dos productos se nos va a hacer un total a pagar de $32.98 por los dos productos. Ok, trate de revisar en sus tiendas, tal vez estos productos estén un poquito más económicos, entonces les puede ir muchísimo mejor, ok. Bueno, para la siguiente oferta, para el siguiente producto, estoy buscando aquí mi tienda, pero no tienen este producto, que es este producto de aquí, que es un Skin Balance. Ya lo estuve buscando, pero no lo encuentro. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué, pero no están. Les voy a poner este como una, como más o menos como una seña de que son estos productos, pero vamos a necesitar los de Skin Balance. ¿Por qué? Porque para esos tenemos también buenísimos cupones. Entonces, estos productos también están compras uno y el otro a mitad de precio, y por los dos de esos se van a pagar $16.18, ok. Entonces, por esta oferta, le vamos a sumar $16.18, por esta oferta, antes de cupones, era un total de $49.16, ok. Para estos productos, si es que ustedes tienen un perk de gastas $40, y te dan $9,000 en puntos, súper bien. Yo no sé dónde dejé mis perks, yo tenía un montón de perks, y ahora ya no sé ni dónde los dejé. Pero bueno, entonces, para esta oferta, si tú tienes esos perks, vas a estar utilizándolos aquí, súper bien. Eso les voy a sumar al final del video, porque pues no sé si es que todas ustedes vayan a tener esos perks. Probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Pero bueno, aquí sería $49.16. Para esta oferta de aquí, de estos productos de Neutrogena, no están regresando absolutamente nada, pero tenemos buenísimos cupones en la aplicación de Coupons.com. Todavía están vigentes para imprimir cupón de $8 en la compra de dos y cupón de $16 en la compra de dos productos. Entonces, aquí para esto vamos a restar lo que viene siendo menos $16 y menos $8. Te tocaría pagar un total de $25.16. Puedes pagarlo con puntos, sí, si lo puedes pagar con puntos, siempre y cuando tú no uses este Registry Rewards, que digo, no uses perks para adquirir puntos, ¿ok? Si usas perks, no vas a poder pagar con puntos, usa otros Registry Rewards que tengas anteriores de otras ofertas, ¿ok? Sería $25.16, ¿ok? Aquí, hasta ahí la oferta. Luego les resto si es que tienen perks. Bueno, resulta y acontece que nuestra Bella subió su recibo a la aplicación de Coupons.com y Coupons.com le estuvo dando, miren, ahí está comprobado, ¿ok? Oferta comprobadísima. Ahí está, que les estuvieron regresando $16 y $8 por cada producto. $16 por este, $8 por este. Así haya usado cupones. Esto ya depende de la suerte de que ustedes tengan porque hay personas que definitivamente no les dan los cupones, no les dan los reembolsos cuando utilizan cupones. Si tu caso es ese, te regresarán $24. Esta oferta está ahí sin perks, sin nada. Te quedará por el precio de $1.16. Si tienes un perk de gastas $40 y te van a dar $9,000 en puntos, te regresarían $9,000 en puntos, te quedarían por gratis con una ganancia de $7.84. Si es que tienes un perk de gastas $20 digital y te dan $5,000 en puntos, esta oferta te quedaría gratis con $12 de ganancia. Si no, simplemente te van a quedar por $1. Es lo que hay en este especial para ustedes. Entonces, como les digo, voy a darme una vuelta por acá a ver si es que, aunque dudo mucho, estos productos los tengan, estos otros, miren, ya vi por aquí y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay los, sí, no hay los que estoy buscando los rosaditos estos, que vienen siendo estos de acá, como les digo. Miren, van a comprar dos de estos, dos de estos, la aplicación de Coupons.com se les regresa a $24. Entonces, esta oferta te queda súper bien. Ahora, miren, vamos ya mismo a quedarnos sin lo que vienen siendo los libros de el... ¿Cómo se llaman? Este, los libros de Walgreens. Ya, yo aquí en mi tienda ya no los veo, ya no los veo puestos aquí. Así que, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ya parece que definitivamente esos libros se van, ya, ya. O sea, este, se iban a ir en septiembre, ay, no recuerdo, 10 creo, septiembre 10, sí, entonces, sí, por eso ya no tienen los libros, sí, septiembre 10, ya se fueron los libros. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Te voy a compartir esta oferta. Esta oferta también está súper facilísima y es en estos productos del Asperg Cream. Estos productos cuestan el precio de 8 dólares con 49 centavos. En la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de 3 dólares. Ese cupón de 3 dólares te va a quitar 3 dólares para este especial, que es un cupón de libro de Walgreens. Si tú utilizas los cupones, ya no de libro de Walgreens, sino de aquí de la tienda de Walgreens digitales, te va a quedar el producto en 5.49. Si tú utilizas Perks, solamente vas a sumar la cantidad de 5 dólares con 49 centavos. No vas a sumar 8.49 porque eso te va a afectar a tu compra. Entonces, mira, aquí tenemos ese cupón y adicionalmente tenemos otro cupón para esa oferta de lo que viene siendo la cantidad de 3 dólares también digital. Así que por esta oferta vas a pagar la cantidad de tan solo 2 dólares con 49 centavos. Pero para estos productos la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 2 dólares. Después de subir ese reembolso en la aplicación de Ibota, estos productos te van a quedar tan solo por 49 centavos. Ok, dejen y veo. Este es el reembolso de la aplicación de Ibota de 2 dólares para esos productos. A mí se me hace súper bien. Así que, pues bueno, si ustedes quieren aprovechar también este producto, está buenísimo para dolor de espalda. Ustedes saben, siempre uno necesita esos productos. Así que, bueno, yo les voy a traer una oferta. Estén pendientes del canal porque les voy a traer otra oferta buenísima. Y voy a meter esos productos. Solamente les quería anunciar ya para que estén pendientes de que vamos a hacer videíto por ahí. Para que ustedes estén alertas, preparadas para arrancarse con todos los poderes. Ok, así que, bueno, mis amores, por favor, atentas. Activen la campanita de notificaciones para que estén súper pendientes del canal. Y bueno, sin más que decir, mis amores, bellos cuponeros, yo me despido. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.